No hay nada que nos detenga Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recién te enfrenté He querido olvidarte, he luchado en tu traición Mas en esta batalla, fui yo a la que perdió ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no lo vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no lo vivió? Porque seguimos Con más éxitos Andrupación Y te canto yo Fiorela Y la hierba Y el roguena Sola Sola Sin tu amor Perdida En el licor Y oro Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevo Por eso tomo mi amor Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Ahora sí Venimos A tocar Tu corazón Lleva buena Eso sí Me engañaste Tú mi amor Sabiendo que te quería Sabiendo que te amaba Me dejaste solo ¿Cómo pudiste traicionar A este corazón Que te amo tanto y tanto Y solo podía vivir con tu amor? Porque me dejaste Y me abandonaste Sabiendo que te amaba Tanto y tanto Y solo podía Vivir con tu amor Porque me dejaste Y me abandonaste Sabiendo que te amaba Tanto y tanto Y solo podía vivir con tu amor Seguimos avanzando A pasos lentos Pero seguros De llegar A tu corazón Yerba buena Yerba buena Epa 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 Mueve que sí Me emborracharé De cantina De cantina De cantina Para olvidarme De tu amor No tomo No tomo porque me guste Solo lo hago por ti Para olvidarme De tu amor Por más que tomo y todo Por más que bebo y bebo No puedo olvidarme de ti Por más que tomo y todo Por más que bebo y bebo Siempre me acuerdo de ti Desde Tacito Record Avanzando a paso firme Esto es tu grupo Yerba buena Yerba buena Yo no sé Por qué te vas Si tú sabes Que te quiero ¿Por qué Dices no A este amor Que te ofrezco Vuelve a mí Mi amor Mi cariño Es para ti No tardes No No por favor Vuelvo por ti Si tú no estás Mi amor Mi amor Y con todo cariño Para la gente de Argentina Brasil Chile Perú Y toda Bolivia El sol El sol El sol El sol El sol El sol Gracias.